¿Cómo puedo estar tan perdido por donde se sale de este sitio? Creo que por aquí atrás. Aunque bueno, por donde hemos entrado también digo yo que se podrá. Los cristalicios son buenos, me dan dinero. Oye, quieren terminar de morirte ya, pesado. Que es un pesado. ¿Por aquí hemos venido? No, pero por aquí salimos también, o sea que lo mismo da que da lo mismo y son misiones fáciles de entregar. Por lo menos son divertidas, más o menos entretenidas. Sí, es lo que tenía. Un bicho turbio. Creo que voy a retomar una conversación que a lo mejor va a ir al capítulo anterior, no lo sé. Lo del tercer DLC que está basado en el negro este de los huevos. en el Sir Hammerlock, ¿no? Sí. Vale, a ver, cosas que vender esta pistola. Cadencia de fuego 2,5. Hostia, ¿por qué tengo una pistola medio buena y no esté equipada? No habrás vendido la que te he dado, cabrón. No, 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 aunque he estado a punto. Ah, qué pocas balas tiene. Pero es de fuego, no está mal, me la voy a quedar. A ver, sí, lo del Sir Hammerlock. Que todas sus misiones son de caza y tiene algunas de las peores misiones del juego, que es mata a no sé cuántos bichos de estos. Ahora mata a otros tantos de los mismos. Ahora mata a unos cuantos más. Y luego al final no has hecho nada. Toma algo de dinero. No sé, no me gustan demasiado sus misiones. Lo que pasa es que también tiene algunas misiones que son buenas, como los de... Lo de los... este, mutantes. Como lo de los... sí, lo de los... Los bichos así... O sea, tiene algunas misiones... Los barques. Tiene algunas misiones que sí que molan. Espero que me tan solo de las misiones que molan, macho. Ya que me van a meter un escenario nuevo ahí con jungla y de todo a posta pa' él, macho. A ver si me... Pues... Pues es verdad. ¿Ves? Dale. No sé, ¿a qué esperas? ¿Que no le das? Vamos a oasis. ¡Ajá! 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 Ya no eres tan fuerte, eh. Y puedo volver a guardar la partida si me lo propongo. Me acercaré a la salida otra vez. Corre, 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 corre. No, no puedo. Una vez que empieza no puedes. Creo que no era noasis, era en Gurnwater, por cierto. No sé, me ponía oasis para entregar la misión. Ah, claro. Es que es la misión que he cogido del Sir Hammerlock. Vale, pero la siguiente de la historia era en Gurnwater. Era una pieza de información que nos hubiera sido más útil hace 15 segundos. Pero bueno. Yo lo digo, de todas formas. No, pero que hay otro viaje rápido, ¿no? Ah, pero... Madre mía. Coño, ¿se podían sacar coches aquí? Sí, claro. Es que nunca he vuelto al viaje rápido a Oasis. Tienes que meterte esta recta de caminico, pero sí. A ver, quiero ver el nuevo... El modelo onírico es lila, con alguna decoración atrás. Nah, no puede compararse al rosa. El rosa chicle es el mejor. Sí, lo es. Y tenía alguno nuevo, pero no sé qué me ha pasado con él. Oye, hipnosis. Esta no lo recuerdo, macho. Entrego la misión, ¿no? A ver... Sí, entrégala, entrégala. No recuerdo lo que daban, pero bueno. ¿De qué me sirve sacar un coche aquí si no puedo entrar al pueblo con el coche? Ah, dan... Modificador de clases. ¿Ah, sí? Vaya mierda. Ups. Esta misión no le llegué a entregar. No sabía qué pasaba con el tío este. ¿Pero has visto mi coche funky, Juan Pedro? Coño, mola bastante. ¿No te corro la envidia? No sabía que lo tenía. Estoy orgulloso de haberlo encontrado. A ver, modificador de clase. Anda, mira. Pues este... Holocausto frente de batalla. ¿De qué me está hablando? Pues este. Voy a ver qué modificador de clase tengo, porque creo que no me la he modificado desde... Es de nivel 30. Frente de batalla y holocausto. Es mejor en todo, o sea que me la voy a cambiar. Vale. ¿Dónde? Pues vámonos. ¿Dónde estás? Ah, ¿estás conmigo? Sí. Así conduzco yo a lo pinball. Ahora tenemos que ir al barco, ¿no? De la Scarlet. No sé, pero es que me gusta saltar por aquí. Sí, tenemos que ir al... No, creo que tenemos que ir directamente a la... Sí, tenemos que ir directamente a por la siguiente pieza, ¿sabes? Ah, sí? A saltar la caravana. Que es probablemente la más difícil de todas. Vaya, pensaba que podía pasar entre esas dos piedras, pero me equivoqué. Tenía que intentarlo. No se podía. Tenía que intentarlo. No me deja viajar a pie, así. ¿Y si me subo ahora? Ah, quiero... No me deja subirme. ¿Te has bajado? No. A menos mal. Que a lo mejor perdemos el barco y tenemos que ir a pata como estúpidas. Por eso he dicho que no podía volverme a subir luego. Es que quería bajarme para verte ahí... Horizontal, macho. No me veía ni yo en la cámara, pero lo veía luego. Pues era bizarro. Se te veía así con la tarta, así para arriba, para abajo, para arriba, así disparándote a los pies. Bueno, ya está. No ha pasado nada. Menos mal que el barco sabe conducirse solo a través de las puertas. Creo que era por aquí, pero no me hagas mucho caso. Oh no, un móvil. ¡Uy, pa! Nunca me acuerdo de que esto no tiene vídeo. Bueno, estoy separando mucho los brazos. Ya estoy, perdonad por eso. ¿Ya ves tú? Eh... Para arriba, ¿no? Pues conduce. Sí, era por ahí. Era por aquí, era por aquí, sin duda. Que hasta ahora no hemos venido aún. Mierda, esto era un pequeño ranto. No me había fijado la música de esta zona, a los Princes of Persia, macho. O a los Aladdín. Buenas. Dispárales con el lanzarpones ese que está chetísimo. Si los consigues acertar. Lo estoy intentando. De hecho, no das pie con bola, cabrón. No te subas a los tesoros, que está feo. Es que mi mando de Xbox Play 3, el R1 es relativo. O dos, en tu caso. Y si lo atropello. Pues también. Nos van a reventar. Yo me bajo. No, ten fe. Joder, Juan Pedro. Oye, se ha levantado. Yo te ayudo. Camper, camper. Que le den por culo más fácil. ¿Sabes que los veo en negro, sin texturas, ahora mismo? Da igual, mi torreta los ve bien. Juan Pedro, tío. Deja de subirte a los tesoros. Es que no me puedo bajar del coche. ¿Quieres asaltar el barco? ¿No puedes bajarte del coche? Te lo juro. Ah, vale, ahora sí. Todo para mí. Modificador de granada. Nah, explosión normalita. A ver, primero lo importante. Pistolas y... Dios. Qué pistolón, macho. Te puedes sacar un ojo. La que te he dado doradita me salió aquí. ¿Sí? Estas pistolas que son la polla. Oh, mira, tengo ya una pistola estas que son como los... ¿Sabes? Los dinosaurios estos de Jurassic Park, macho. Los pequeñicos. Los Procomsognathus. Sí. Los que abren así los... Así abren las orejas, macho. Ah, vale, el Dilophosaurus. El que escupe veneno. Sí, los pequeñicos que escupen veneno. Bueno, pequeñicos, tamaño mediano. Bueno, brújula. Que yo sé mucho de dinosaurios. ¿Qué te piensas? Míralo, que veo la caja negra. Más pistolas. Pues vale. Y veo las pistolas sin texturas. Pues esto que es. Uy, que se nos... Se nos unida en la boca. Oye, ese robot. Pensaba que era el tuyo, tío. Toma, quieres explotar, yo te ayudo. ¿De dónde han salido esos? No los recuerdo la última vez. Han bajado del cielo. Porque están lloviendo. Estos, no les daría tiempo a salir. No me gusta ni. Qué os molesta. Yo coge una que me gustaba. El resto no sé si habrá alguna que merezca la pena. Malas, malas no son, pero no están mejor. Además esta Storke. La Storke mola. Bueno. Uh, vida. Voy a subirme al coche, ¿sabes lo que te digo? Va a ser más fácil. Y si nos vamos de aquí, tampoco pasaba nada. Pues vámonos. Estás montado, pues venga. Ya tenemos... ¿Faltaba alguna pieza de la brújula? Son cuatro. Tenemos tres. Falta la última pieza de la brújula. Vale, sí, sí, sí. Y si no recuerdo más, es por aquí. Guay, va. Ahora vamos al bar, Kichuelo. ¿En serio quieres bajarte del asiento? Coge tu propio... Hola. Coge tu propio coche, tío. Le tengo cariño, macho. Sí. Se te queda el culo pegado, macho. No lo estoy guardando. Bueno, aquí. ¿Estás montado? Sí. Monta. Rápido jugar para el ascensor. Es una furcia. La verdad es que el diseño de la tía está mola. Sí, puede haberme dado un arma. Pero... No sé, el parche así rojo que parece un monóculo no me convence. Sigo diciendo que te tenían que dar, por ejemplo, el gorro para la sirena al pasarte, loco, ¿sabes? Ah, pues mira, el gorro que... O para la mecanomante casi le quedaba mejor, ¿sabes? Si te pareces, ligeramente. Mira, esta es más alta, es más mujer. No te estoy... Vale. Esta misión es un poco me pierdo. Coge tu propio coche. Yo paso de conducir temas. ¿Y la admiración esta? Pues cógela porque me he caído. Vale. Pues ya está cogido. ¿Benny el promotor? ¿Quién coño es Benny el promotor? ¿Eso no lo ha hecho? No lo he hecho todo. Espérate, déjame comprar munición, que siempre se me olvida. Y es que aquí tampoco las hice todas, hice cosas random. Sí, básicamente como yo. A ver, armamento lanzacohetes, ¿no? Esto sí. Flipalo. ¿Qué? Mi coche. ¿Qué es? Oye, tío. Mira, los colores. ¿Esa es la de la pintura? Sí. Tío, macho, mola. Pensaba que era pintura normal en salpicaduras, ¿no? Es pintura de neón. Déjame ver. Que quiero ver si tengo algún otro modelo, así que mole. Es que tenía varios nuevos, macho, y no los mire dos. Yo te lo empujo. ¡Sangre ácida, macho! Dios, soy... Es un alien, mira, sangre de alien. Es verdad. ¿Vamos a lo del ermitaño? No es mala opción, ¿no? Hermitaño, trastornado... Eh, me daban rango de cabronazo por hacerme matar a 20 estos con... ¿No es por aquí o sí es por aquí? No lo sé. Miraremos el mapa. Yo creo que es por aquí. Que la intuición te guíe, Juan Pedro. Sí, sí que sí que es por ahí, sí. Y los saltos imposibles. La verdad es que esta zona no es muy liosa, pero la que viene... No, no es muy liosa. Me cago en la puta. Ah, por aquí, macho. Esto... ¿Hay alguna forma de entrar con el coche aquí? Macho, sigo viendo las cajas sin textura, las de la caravana. Ah, pues cuando cambies de zona ya se te arreglará. Yorica, que eres un yorica. Sí, pero el parche entonces ¿para qué era? ¿Para comérmelo...? Sí, el parche era para que todo vaya mejor. Pues hay que bajarse aquí. Tendrán que poner luego un parche para arreglar lo que han estropeado con el parche. No, no. Tini se ha conectado. Jugará el Far Cry... O sea, nos acoplará la partida sin venir a cuento. Con su tipo de personaje de nivel 50 y será todo mucho más difícil. No, estará con el Far Cry. Estará con el Far Cry. La verdad es que, macho, el Far Cry... Las misiones de caza y las de conquistar campamentos... Se hacen un poco repetitivas ya, eh. Pues, hombre, es que yo creo que es el problema que tienen los juegos así tan grandes. Igual Borderlands tiene el mismo problema. Yo creo, en mi opinión, es como mata no sé quién. Pero si es que no me ha hecho nada, tío. Yo fíjate que nunca he jugado un Far Cry y este me ha molado bastante. Por eso, pero es que la gente que ha jugado al 2 dice que este era más de lo mismo. Y yo, bueno, pues nada. Creo que entre el 2 y el 3 no cambiaron mucho. Pero claro, no he jugado ni al 2, ni al 1, ni al 3. O sea, que no puedo opinar nada. Joder, oye. Me ha cogido... Venga, tírame más cosas. Que estoy cogiendo aquí cajas sin venir a cuento. Pues igual que yo. Pues bien haces. Nada. Basura. Esto es munición. Campear. Campear no es la mejor solución. ¿Y esto para qué? A ver, este fusil es explosivo. No sería una buena idea. Macho, ya vuelvo a ver unicornios. ¡Ah! ¡Dios! Me ha acribillado, Juan Pedro. Voy para allá. Buah, estás atamado por culo. Déjame a ese, déjame a ese. A ver si llega alguna bala al azar. Tú, 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 tú. No, ni una. Hola, Juan P. Me ha pegado el coche. Espera, con esto podía tirar granadas, ¿verdad? Voy a darle la bienvenida al hijo de perra. ¿Quién te ha campeado? El coche de los huevos. Ah, el coso ese. Hoy me han dado 10 rangos de cabronazo por hacer nada. Plonk. Me encanta mi torreta. ¿Me puedes lanzar desde tu puta casa, macho? Es bastante la polla. A ver, al coche si le tengo cierta manía y me lo quiero cargar. Yo lanzo al robot, le estará guiscando, supongo. Tienes un tío detrás. No lo supongo mal. Es un grumete. Malditos grumetes. O sea, que le está disparando a este pavo. A la torreta que se la ha cargado. Hostia, mira. La música, macho. Normalmente la música de este juego no llama mucho la atención. Y no sé por qué el otro día no me di cuenta. Mira, 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 mira cómo corre el robot. Así no, ¡corra, coche! La carrera intercontinental. Trampa mortal contra el skill precursor. Yo te animo. ¡Incursión! Ah, no, no. Joder, macho, tío. ¿Cómo revienta? Ayúdame, Juanpe. 75 de vida. Podrás matarme, pero... Toma granadas mientras tanto. No le da ni una. Atima el robot. ¡Corre granadas! Ahora, correr contra el coche ahora vosotras. Mira cómo van a parecer misilicos. Mola. Sí, pero estas saben recortarlas. Ajá, venga. Nuevo contendiente. ¡Plonk! Con tres ya no te metes, ¿eh? Bueno, vamos pa'lante. Sí, ves que quiero recuperar la torreta pa' que... ¡Ah, espérate! Que es que sale otro coche, ¿sabes? Ante la duda. No, me respawnarán dos o tres. Dos creo que eran. Voy a tirar de todas las camadas que tengo. ¡Bacho, otra vez los... ¡Nos! Mierda. Voy a pasar de él. Vamos a pasar de él. Creo que no ganamos nada. ¿Qué eran? ¿400 de experiencia? Creo que puedo vivir sin ello. Vámonos, anda. Que ya me ha herido en la... Ya me ha herido en... En el orgullo. Es fácil que no me mate. Es que es un cabrón, macho. Con el concert... Los unicornios. Los unicornios. Con el concert queda más fácil porque al final cómo me puedo curar la vida gratis. Es que ese tío está desproporcionado. ¿Qué va? Que cualquiera pensaría, va, pues usar dos armas no es una habilidad tan cheta. Pero como además te cura vida... Es que es eso, tío. Es que te cura la vida. Y porque estamos guardando todos tres veces antes de viajar. No, solo tú. Yo he guardado mientras guardabas tú sin que te enteraras. Esta zona no es la que más inspirada estaba del juego, ¿eh? No. De Rusty Yards. Un poco turbia. Pero bueno, hay que pasársela igual. Se ve que sí. Espero que el problema de las texturas me... Mira, tío. ¿No te engaña el juego cada vez que entras a una nueva zona? ¿No te dice que actualices y no tienes absolutamente nada que actualizar? Porque, bueno, ya lo verás. Es verdad, sí. Te pones elet. Así, pa. Es cierto. Recuérdame que algún día volvamos a Santuari. Tengo 46 de heridio. Ahí muertos de risa. Ahí va, que me caigo. ¿Qué es eso? Pues un arponero. ¿De qué hablas? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí ya? Dios, qué mala punta este arma. Y tampoco quita nada porque le follan. Arponero. Blanc. Quiero comprobar una cosa. A ver si en los letreros estos salgo yo. No, no sales. Lo comprobé yo cuando lo hice. Cuando estuve jugando ahí solo. Juanpe, yo te salvaré. Cataplum, flum, flum. No ha explotado. ¿Qué ha pasado? Si es el presentador. Blanc. Que por cierto, son iguales, tío. Que el puto este, el... ¿Cómo se llama? El hermanito este contra el que nos hemos enfrentado. El dormilón. Ah, sí. Sí, el jefe de antes. Es igual, hacen lo mismo. Tienen las mismas cosas, ¿no? Claro, con el ancla te atraen. Han dicho, vamos a aprovechar todas las rutas de todas las... Los comportamientos de los enemigos, ¿eh? Y los vamos a reciclar hasta el máximo. Incluso de los aliados. Hay enemigos que actúan como el Guntherker, macho. Con dos armas. Pero bueno, oye. No pasa nada. Es que es así. ¿Sabes lo que me falta? Que parece que no los echas de menos hasta que dejan de estar, tío. Cuando estamos jugando el juego normal así, joder, macho. Los putos psicópatas es que son todos iguales. Tampoco son para tanto. Y ahora echo de menos que alguien me diga, te has montado en mi columpio. Tengo que comerte. Se echa de menos. Mira, aluminio envejecido. Ya lo tengo desbloqueado. A ver tú. ¿Es qué? En traje para el coche. Ah, en traje. Ah, vale. Voy, voy, voy. Estoy matando a un presentador. Me está presentando las noticias. Ah, uy. Me han atraído Juan Pedro Spiderman. Oye, que son dos. Son dos. Se han hijo. Espérate, ya verás cómo lo arreglo. Tomo un par de galonadas que las puedo tirar mientras estoy muerto. ¿Me curáis? Vamos, vamos. No se están fuertes, eh. Vale. Aún queda alguien. Coge el modelo. Voy, espérate. Primero quiero vivir. Luego ya modelo. ¿Dónde está, por cierto? Al lado de donde estaba muerto. En tu espalda. Pues no lo veo, tío. Ah, aquí arriba. Aluminio envejecido. Pues bueno. No veo por qué no. ¿No lo tienes? No, no lo tengo, no lo tengo. Un escope troncho. Ah, es malísimo. Sí, no es gran cosa. Claro, pero es que comparado con el escope troncho que nos dan en la misión esta del tesoro, es que tu puta madre. Eh, caja de armas, caja de armas. Y hay otra en el otro lado, luego vamos a por ella, que como esto me lo recorguí cien veces porque no sabe por dónde he tenido que ir, lanza misiles. Hace mucho que no. Por cinco. Un poco más a huevo te lo pone, así misiles y lanza misiles. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? Que yo sí que no me acuerdo. Ahí abajo tenemos un cofre, eso es lo único que importa. Y era por atrás, o sea, luego te guío, que esto lo hice recientemente y me acuerdo. Y esto creo que lo hice con Tini. Probablemente, los DLC los pasasteis todos juntos. Estoy casi seguro, pero no todas las zonas. Ah, bueno. Vaya mierda, armas blancas. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, ya no había más cajas aquí. Ven, tenemos que volver por arriba. Es eso que ponía Rusty, no sé qué. El edificio, lo que parece un edificio. Que nadie se espera que fuera por ahí, porque parece un edificio. Pues es por ahí. Ah, vale, sí, por dentro del edificio, es cierto. Porque vamos, el mapa te indica totalmente por aquí no hay nada. Es que mira el mapa. Ya verás como ahora no aparece siquiera, déjale, fue ya. Ahí. Yo espero que subamos bastante de nivel, macho, con este DLC. Pues esta tía, quiero subirla al 50. Sí, hombre, no. A mí también me gustaría subir a la gente al 50, pero... Ya te digo que... No he subido... Tengo nivel creo que 32 o 33 con el otro personaje. Y he llegado un poco más adelante de aquí. No sé yo cuánto más largo es, pero no parece que fuera tan tan largo. Ya tenemos tres piezas de... Tres, tres, esto. Ya, tres, este de la brújula. Tres piezas de la brújula. Uh, sea así, que tampoco tiene que ser esto lo más largo del mundo. ¿Qué dijo esto hoy? Maldita anarquía. Dios, qué oscuro está todo. Es como un pueblo dentro de un almacén. Quién sabe, a lo mejor a quien está interesado en almacenar pueblos. Míralo, tío. Deslucido. Modelo o deslizador. Te digo que aquí te dan los modelos como si no fueran nada, macho. Te los dan de 5 en 5. Mejor, mejor. El primer día no nos dieron tantos, tío. Nos dieron uno o dos y eso. Y aquí ahora tenemos la colección completa. La puntería no abunda. No, tampoco por estos lares. La pistola acaba con todos mis enemigos, anda. Me cago en suficiente. Yo quiero heridio, más heridio. Cuando volvamos a Santuario me voy a comprar todo. Oye. Sigue corriendo. Vale, ya estoy contigo. Coño. 15.000 de lanzamisiles tenemos por aquí. Píralo. Lo voy a pillar, pero eso voy a ir a la tienda. ¿Sabes lo que te digo? Mierda, me ha olido, tío. Falta que puedas ir por detrás a la gente y rajarla o algo, macho. A los ninjas como el este. Que había un pirata despistado por ahí. Y digo, a ver si lo puedo rajar por la espalda. Pero no, no tan mi presencia, macho. Ya, yo tiro esto y que Dios lo seleccione. Aquí atrás hay una caja cheta, por cierto. No sé si la habrás cogido ya. ¿No? Pues mira, vamos a limpiar. Fin. Que se quede la torreta. Ven aquí atrás. Qué bien suena la explosión, macho. Parece una tormenta. Aquí está. Era un cofre tan cheto que me dio dos mierdas. Y modificado. Parece granada para nosotros. ¿Cómo no? Pues incluso el azul es peor que el que llevo. ¿Es peor que la que llevas? ¿Es mucho mejor que la que llevo yo? Pues es peor que el que llevo yo. Joder. Pero sin embargo esta verde... ¿Cuál? La Throwing Burning Gurnade esta. ¿Por qué? Pero si... Tiene menos ataque... Porque esta es por nueve, tío. ¿Te has fijado que la Rupery Miri esta es por nueve? Ya. Pues que te follen. Me cojo yo el azul que es por nueve. El por nueve es bueno. Es mejor que por cuatro que tengo. Qué susto me ha dado el robot, chaval. Sí, pues si te los da a ti. Que eres tú el que lo manejas. Imagínate a mí. Que estoy parando... Ya, porque como tengo la tele al... Y a veces te acostumbras al puto robot. Y de repente un robot enemigo así... Te voy a explotar al lado. Y yo, ¿qué haces robot de Juan Pedro? ¡Pau! Mierda. Vaya. El mío es rojito y lo vera. Estás que puedo distinguir los colores, macho. Ya te digo que... Sabes que mi monitor es ligeramente más oscuro de lo normal. Por algún motivo. Yo lo veo todo negro. Están masacrando. Ah, vale. Es esto. Joder, que puedo quitar esta camper. Vale, ahora ya no. Presentadores. ¿Dónde? Presentamela. Yo voy a campear como un guarro, Juan Pedro. Mientras... Yo disfrutaré del juego. Nah, ya no. Pero al máximo. Disfrutaré. Los uters se disfrutan más de campero. Dios, que falso que era esa cosa. Eh, nada, que no es por aquí. Es por aquí. Sí, no. Era por el descampeado. Sí, estamos ya aquí. Lobe de Slag Singularity. Una singularidad tampoco. Y de Slag. Esa cabaña tan sordida debe de pertenecer a... Esa cabaña tan sordida. Esa cabaña tan sordida. Esa cabaña tan sordida. Gracias.